En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y extendió la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. Inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste que conste ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios, a donde acudía a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre José Juan de Gracia, querido Padre Anastasio Santander, queridos seminaristas, queridos hermanos, que nos siguen a través de Radio Veraguas AM y FM, y también a través de las redes sociales de la diócesis, Facebook e Instagram. La verdad que la palabra de Dios de hoy es muy interesante. En la primera y el Salmo hay una frase que se repite, no endurezcáis vuestro corazón. Seguramente muchas veces la hemos escuchado, como parte del Salmo, como parte de la lectura, y quizás eso nos suena como algo, como una palabra más que se nos pronuncia. Pero es una invitación clara que el Señor hoy nos hace. No endurezcan vuestro corazón. Endurecer el corazón, es decir, no responder al llamado de Dios. Y eso se da en muchas personas. En la Sagrada Escritura, por ejemplo, vemos el caso del joven rico. Cuando le decía a Jesús, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y Jesús dice, anda y cumple los mandamientos. Y este le dice, ya todos los he cumplido. Entonces dice, anda, anda y vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y el joven se fue triste porque tenía mucha riqueza. O sea, este joven tenía su corazón endurecido, apegado a los bienes materiales. El caso de Judas. Jesús le confía que es el tesorero del grupo. Y se apega de tal manera al dinero que vende al maestro. También endurece su corazón. Y en los dos casos que traigo en este momento, en este momento de reflexión, son precisamente apegos al dinero, que endurecen el corazón. Y podemos nosotros quizás pensar en personas. Esta persona tiene el corazón endurecido porque tiene dinero, porque está pegado al dinero. Pero hay muchas cosas que endurecen el corazón. Por ejemplo, cuando una persona no es capaz de perdonar, endurece el corazón. Cuando una persona desea venganza, endurece el corazón. Cuando una persona siente envidia y celos, endurece el corazón. Cuando una persona no busca o no pone su confianza en Dios, endurece el corazón. Entonces, endurecer el corazón no es de uno, sino que todos también es una tentación para cada uno de nosotros. tanto para nosotros, los consagrados, los seminaristas, los religiosos, las religiosas, como también para los laicos. Hay personas que llegan con un entusiasmo a la iglesia, quieren participar, quieren colaborar en la iglesia, quieren darlo todo, y poco a poco se van enfriando, y poco a poco se van endureciendo el corazón. Entonces, qué importante es que nosotros hoy meditemos esta palabra que el Señor nos presenta, no endurezcáis vuestro corazón. Mi corazón está endurecido, mi corazón se está apartando de Dios. y a veces podemos hacer cosas como para tranquilizar la conciencia, pero tenemos el corazón endurecido. Podemos hacer pequeñas obras y creemos que así ya tenemos ganada el cielo, pero no, tenemos un corazón endurecido. ¿Cuántas personas da de lo que les sobra, por ejemplo, de sus migajas? Ese es tener el corazón endurecido. Pero ¿cuántas personas, ni siquiera eso, cuántas personas viven al margen de Dios? Dios nos habla de muchas maneras. En estos últimos momentos nos está hablando a través de una pandemia, a través de confinamientos, a través de situaciones difíciles que uno ve en personas, personas sanas, personas jóvenes que mueren. Dios nos está hablando. Y nosotros vivimos tan tranquilos como si a nosotros nunca nos va a dar el COVID. No, hay que darle gracias hoy al Señor porque tenemos salud. Hay que darle gracias al Señor hoy porque hemos amanecido bien. Hay que darle gracias a Dios hoy y decirle, Señor, yo estoy aquí para servirte, para servirte a través de mis hermanos. Ayúdame a no tener corazón duro, a no estar apegado a las cosas materiales, a no ser materialista, a no ser egoísta. Ayúdame a no hacer el mal a nadie. Ayúdame a ser un hombre o una mujer de bondad, un hombre o una mujer de bien, un hombre o una mujer de servicio a los demás. En el Evangelio hay un detalle muy interesante. Primero, un leproso que se acerca al Señor. La lepra no es una enfermedad que se ha extinguido, una enfermedad que todavía existe en algunos países. Incluso, hasta hace poco, aquí en Panamá, había un leprosario. Y es una enfermedad pues que van perdiendo las personas parte de sus extremidades. Entonces, un leproso en el pueblo de Israel, el pueblo de Israel tenía sus leyes, sus normas. Los leprosos eran echados fuera de la ciudad, no podían acercarse a nadie. Cortaban una campana para que la gente no se les acercara. Es como, en cierta forma, como lo que tenemos hoy, el COVID. Quien tiene COVID, nadie se le puede acercar. Y quien tiene COVID no puede salir a la calle, tiene que pasar una cuarentena. Y esa cuarentena a muchos les ha costado gran sacrificio porque no están acostumbrados a pasar 14 o 15 días en su casa, encerrados. Así mismo, los leprosos no eran 14 días, era toda una vida, fuera de la ciudad, sin contacto con nadie. Y cuando tocaban, cuando salían o venía alguien que podía encontrarse con ellos, inmediatamente tocaban una campana diciendo, leproso soy, o sea, huigan de mí porque soy leproso, puedo contagiarle mi enfermedad. Pero este leproso se acerca a Jesús y de rodillas le pide, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús, pues, le concede la gracia que él le pide. Como de hecho, Jesús, ese es el que nosotros seguimos, que está vivo y que nos concede la gracia que nosotros le pedimos. ¿Cuántas cosas nosotros le pedimos a Dios? ¿Cuántas cosas nosotros le pedimos a Jesús? Jesús no las concede. Y Jesús le concede la gracia de la sanación pero le dice, no se lo digas a nadie. ¿Y qué sucede? Este hombre emocionado empieza a divulgarlo. ¿Qué ha hecho este hombre? Este hombre ha desobedecido a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús tiene que irse de la ciudad. Ya el que está fuera de la ciudad no es el leproso. El leproso sigue en el pueblo diciendo que Jesús lo ha curado. Jesús tiene que irse fuera de la ciudad porque no quiere que la gente llegue ¿Por qué? Porque Él ha venido a traer un mensaje. Él ha venido a revelarnos el amor de Dios. No, ciertamente, los que le presentan enfermos, los que presentan endemoniados, pues Él los sana, los cura. Pero Jesús quiere que no le busquen solamente por ser milagrero. No por eso quiere que le busquen, sino para que tengan un encuentro personal con el Señor. Entonces, ¿qué importante es esto? Obedecer a Dios. La primera lectura del Salmo nos decía no endurezcan vuestro corazón. Y ahora, pues, el Evangelio nos pide obedecer a Dios. Jesús le dijo a este leproso no solo digas a nadie y este leproso le desobedece. Inmediatamente empieza a decírselo a todo el mundo. Jesús nos da algunas enseñanzas a nosotros claras que nosotros tenemos que tomar y tener muy presente. Por ejemplo, cuando hagas el bien, cuando des limosna, no se lo digas a nadie, que nadie lo note. Cuando hagas ayuno, que nadie lo note. Cuando hagas oración, enciérrate también en tu habitación. ¿Por qué? Porque es que es fácil querer que la gente sepa que yo soy una persona de oración y que diga uy, qué profundo es este padre, uy, qué profundo es esta mujer, cuántos dones tiene esta mujer. Es una mujer de oración. Por eso, Jesús nos pide que no, que no, eso no es la forma de orar. La forma es encerrarte en tu habitación. Que nadie se dé cuenta que tú eres una persona de oración. Que nadie se dé cuenta que eres generoso. Porque nosotros somos generosos y queremos que la gente sepa que somos generosos. Por eso, por ejemplo, la Teletón tiene mucho éxito. ¿Por qué? Porque todos los canales de televisión están allí anunciando que el almacén tal dio tantos miles de dólares para la Teletón. Que la familia tal dio tantos miles de dólares para la Teletón. Nos encanta que nos aplaudan. Nos encanta que la gente reconozca que nosotros tenemos que somos generosos. Ya eso ya no entra dentro de la caridad del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando quieras hacer caridad que no lo sepa nadie. Gracias a Dios esto también muchos cristianos, muchos creyentes lo han entendido. Y nosotros hemos sido testigos en esta casa de formación. Mucha gente que ha llegado y cuando se le ha preguntado de parte de quién es esto han dicho no. Es anónimo. No hace falta que sepan quién donó la comida para el seminario, una bolsa de comida, una canasta de comida. Es anónimo. Qué importante es que nosotros aprendamos el modo como Dios quiere que actuemos. Que sea anónimo. Que no sea para que la gente lo sepa, sino para que solamente Dios que dé lo profundo pues Él sea quien nos premia a nosotros. Por eso es muy importante esa generosidad de parte nuestra. Es muy importante que nosotros tengamos también esa capacidad de entregarnos, de donarnos, de darnos a los demás. Y por eso también es importante obedecer a Dios. Obedecer a Dios y no que nosotros seamos los protagonistas y que pongamos a Jesús fuera de la ciudad como lo hizo este leproso. Porque así lo hacemos. Cuando nosotros nos creemos el centro, cuando la gente viene a nosotros porque uy, qué bien ora, qué bien reza, qué bonita sus misas, nosotros estamos poniendo a Jesús afuera de la ciudad. Cuando nosotros nos creemos que somos lo más importante en este mundo o que somos el centro, estamos poniendo a Jesús afuera. No lo estamos poniendo en el centro de nuestra vida. Qué importante es que nosotros también tengamos en cuenta esto. El centro de nuestra vida, el centro de la iglesia, el centro de lo que hacemos tiene que ser Jesús. Y por lo tanto tenemos que seguir sus enseñanzas. No querer hacer las cosas para que las personas nos vean, para que las personas nos aplaudan, para que las personas nos sigan. No. Nosotros somos humildes siervos de la viña del Señor como dijo el Papa Benedicto cuando lo eligieron Papa. Yo soy un humilde servidor de la viña del Señor. Así tenemos que hacer todos, todos los bautizados, los obispos, los cardenales, el Papa, los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos, los laicos que van a la iglesia siempre a buscar la fuerza de Dios. Tenemos que ser así, humildes servidores de la viña del Señor, que no seamos los protagonistas. Mucha gente ha criticado al Papa Benedicto y lo critican y lo señalan y lo juzgan. Un hombre humilde, un hombre inteligente, un hombre brillante, quizás uno de los pensadores más grandes que la iglesia ha tenido en los últimos tiempos, pero siempre se conservó o se ha conservado como un hombre humilde, no queriendo ser protagonista. Y si aceptó ser Papa fue precisamente porque se lo pidieron los cardenales, pero él lo que quería era precisamente era desaparecer, no ser el protagonista y por eso renunció. Y eso es lo que también pues el Señor nos invita a todos, a no ser protagonista, a ocupar el lugar quizás de no el primer lugar, sino que el primer lugar sea Cristo, el primer lugar sea para Dios y nosotros solamente servidores del Señor. Pidamos al Señor en este día que nos conceda esa gracia de no endurecer el corazón y también de que en nuestra vida el protagonista sea Cristo y no nosotros y que sigamos sus enseñanzas y que le obedezcamos a Él, no como el leproso que por la euforia y la emoción hace que Cristo se vaya fuera de la ciudad y Él se quede en el centro anunciando a todos que fue Cristo el que lo sanó a pesar de que podemos decir está haciendo una obra buena, estaba haciendo un mal porque Cristo no podía entrar a la ciudad porque este a quien había quien había sido sanado le estaba haciendo daño que así sea. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Hermano, nuestra celebración ha terminado podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Recemos por las vocaciones Señor Jesús tú eres el verdadero y único salvador de los hombres pero tú has querido encomendar a tu iglesia la distribución de esta salvación. Para hoy llamaste y consagraste y enviaste a los apóstoles nos has enseñado que debemos pedir al dueño de la cosecha que mande más sobre ellos. Bendice pues a los que has llamado y consagrado al servicio de tu pueblo y damos también más vocaciones en las tradiciones religiosas para que todas se le hicieran en el mundo para bien nuestro y gloria de nuestro Padre. Amén. San Libor y San José rogad por nosotros.